Que quedan por hablar tantas voces Que quedan por escuchar la voz de los timbos De los que ya están muertos tantas voces Que quedan por escuchar la voz de los timbos De las que siempre pierden Será como contigo De tu amor no se hagan De la voz de los timbos De siempre la atención es mucho lejos De la voz de los timbos La fuerza que te da la humildad De un solo rito que se puede escuchar Que derribe los lindos y ya los pequeños Impulso para recuperar Sólo aquí un poco y verás Ese lugar donde se ha hecho real Ese viejo sueño de vida sin dueño Cambiar el tiempo en comunidad De la vieja con lena y amor De la voz de los timbos Que el tiempo en el mar Estén con este poder de la comunicación Que empecé a darme cuenta Las aguas del río y el sol son tormentas Pero la impresión en la vida las vuelven violentas Por cantar sin recuperar, por cantar sin desalabrar Quedan por hablar, tantos mundos que dan las voces Quedan por escuchar, tantos mundos que dan las voces Quedan por escuchar, tantos mundos que dan las voces ¡Despierta! El mar de la padella está y desierto ¡Despierta! La era servida ha vuelto El amor de los hijos De las que siempre pierden Será como un hijo Y todo lo será El amor de los hijos Y siempre las pensiones luchan en por ti ¡Despierta! 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 El amor de los hijos ¡Despierta! 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 Gracias.